¡Vos, vos, vos, vos! ¡Ey! ¡Dale, qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Dale, un silencio ahí! ¡Mandale cuando quiera! ¡Puah! No, G.M. FLK Voy a tener una barra, espero que les guste ¡Fuerte! No Sé que en esta movida hay fichas que llevan años Así que en teoría yo sería oveja nueva en el rebaño Y hay actitudes raras que capaz que a ellos no les resulta extraño Pero a mí que soy distinto, esas actitudes malas sí me hicieron mucho daño Porque a este pibe... No Cada vez me gusta más esta movida de rapero El caso es VLK, mis compañeros, me apoyan a suponer pero Pero también hay otra gente que me critica por hacer lo que yo quiero Y eso me parece demasiada hipocresía para serles sinceros Porque a este pibe le gusta escribir, le gusta competir ¡Fa! ¡Qué pajero! Pero si te digo Gil, mañana juego con guaranistas en la cancha viéndome desde el minuto cero Así que esta sociedad o esta forma de pensar que parece claramente sacada de un basurero Lo único que tengo para aportar o para opinar es hacer más lo que nos llena y criticar un poco menos ¡Fuerte! En mi familia estamos yo y Emilia, que es mi hermana y pinta Después estoy yo, cuatro años menor, que me gusta tirar freestyle Mi hermana pinta lienzos mientras que yo rimas pienso para colorear la pista Y mi familia siente honor porque en mi generación por lo menos hay un artista ¡Fa! 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 La movida de la escena quieren que me vaya Yo también lo quiero hacer tras cometer una falla Pero eso me hace poder y volver a dar la talla Como ese... ¡Partilo que lleve! ...ante de cada batalla ¡Fa! 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 Por eso se basan en léxico mis compases Por eso ya van a tener éxito mis frases Porque esos raperos se creen saber el juego y no entienden el desenlace Para ganar el juego no es un yo quiero, es un intentar que pase ¡Fa! 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 entre crisis de mi edad y problemas de elección ¿Cómo alguien va a cambiar algo si yo no sé ni quién soy? A veces quiero... A veces quiero estar tranqui, sin llamar mucho la atención Otras veces romperme... Alto temón Mi cabeza dice, Gil, aguantarás la presión Juan dice, no seas ridículo, que ya me dice cagón En mi cabeza pasa una banda de cosas Para viajar no preso un blister Cuando estoy acostado pensando en todo Trato de no ponerme triste El bajón me visita Y yo le digo, viniste Mi cabeza es en las nubes Que no asume que Juan existe Yo sé que me ayuda porque quiere que la ayude Parece chiste, es algo simple Quiere que me estrangule Que me entregula en la tribuna Que entregue una y la casaca me diste Claro, es porque quiere que la sude Capaz que no, soy Kobe en el 2002 Soy yo el que la sube Mamá para mí quiere lo mejor Ahora que estudie, capaz después que labure Después está ella o estaba mejor Que no quería que labure Y ahora que quiere no puedo decirte Si este es el final que horrible Tan solo dos tics a sube ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Y ahora tenemos a más FAKESWOLF ¡Fail, mandale cuando quiera! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Gracias por el espacio Gracias a vos Cuidado la religión, sermones daban confianza Pagaba mis tiempos como quien paga una fianza El títere creció, pudo cortar su tanza Perdón papá, no creo en Dios Creo en vos, eso me alcanza La vida es un tanto complicada Y hay que saber decidir Elegí ser siempre agradecido Aunque me quieran destruir Que sus vidas son una basura No se los voy a discutir Pero hay quienes comen basura Para poder sobrevivir Sobrevivir no viene a hablarles Vivan a su manera Pero haganlo por su gente Y no vivan para un sistema Vivan por su gente Y no para un sistema Que los mantiene a flote creyendo En lo que ellos quieran Lo escribo por dinero al rap No le pido ni un peso Si un día algo me da No seré feliz por eso Feliz soy por mis compas Sus versos Mi loba Sus besos Y mil horas de eso Este es mi presente Y mi pasado no pienso Vivo en el ahora Porque es demasiado intenso Y gracias Hip Hop Gracias Hip Hop Gracias Hip Hop Me diste un nuevo comienzo Ahora busco gente Para culminar mi obra Acepto todos esos Es lo que viven de tus obras Lo que se partan los huesos Y hasta por eso le cobras Político soy tu sol Pues nunca veré tu son Nunca abren tu norma Nunca creeré en tu forma Enciérrate entre rejas Eso a mi no me conforma Yo busco libertad Más allá de tus normas Y si hoy levanto el dedo Es solo para decir no más Hay tantos raperos Que las rimas no dan abasto Crecen en sí como el pasto Quizás es muy pronto Todos buscan un puesto Me parece nefasto Que cuando se requiere un mensaje Tampoco se estén dispuestos Yo de mi camino No lo haré con sus huellas A té la carga a mis hombros Y liberé los huelles Rompo reglas Como los niños rompen juguetes Desde que aprendí que los reyes Se cuelgan de dioses Para contar billetes En sus tesoros Vi mansiones, billetes No seguí sus aspiraciones Rompí grilletes Y la vida me dio Brillantes No hablo de diamantes Hablo de instantes En los que una simple acción Resucita la sonrisa Del niño que fui antes Lamento Haber olvidado algún momento Quizás sería un sentimiento Y de ser así me arrepiento Por eso recurro a la terapia De devorar el cuaderno Con palabras inéditas Que narran solo lo cierto Lo siento Ciertos dramas Al llevarlos a la cama Me hacen despertar en desiertos Donde reina el descontento Y con el sol a solas Sin ver pasos de las horas En arena me convierto Y es que Me hablan de honestidad Pero les duele carlo honestamente Ellos cuentan su verdad Pero la mía es muy diferente Nunca estuvimos de acuerdo Planteen un acuerdo coherente Y piensen un poco más En qué necesita la gente Yo tengo otra mente No solo existís vos Yo tengo otra mente Dando la vida Frayando de adorno Cual Dios Omnipresente Si pides socorro No corro la voz Yo corro por vos No salva a los dos Así seré siempre Porque vida es una sola Y la vivo sin ser gorra Intento honrar a mis padres Y compartir mi cantimplora Y es que un rico Está desechando su comida Justo ahora Mientras por ella te juro Un niño nunca te implora Hijo de papá rico Está esperando que se muera Pero el niño Problema Llora mientras a su padre espera Papá rico está feliz Pero papá pobre también llora Porque no existe un mañana Hasta que llega Wolf un mi lyric Sin sonar extraño La mano de un poeta Y la anarquía en mis labios Escupiendo letras con verdad Hasta volverla a tatuaje En sus cráneos Un aplauso